¡Lizette Vega! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esa chavalona. Ay, Dios mío, señor. Ando bien cansado hoy, la verdad. Bien cansado. Vamos a ver si conectan algunos muchachos, hombre. Hay que ponerle una musiquita aquí, déjenme ponerle una musiquita ahí. Gracias, Lizette. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están esos años? ¿No has ido a bailar este año? Que barbaridad, no te he extrañado tus bailes este año. A los eventos, a los eventos que hacen. Vamos a ponerle una musiquita aquí. Vamos a ver. 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 Exilio Nica, popular de Chávez, en Nicaragua, saludos. Muchas gracias. ¿A quién nos salude? A Marlon, a Don Marlon, a Don Marlon. Adrián Navarrete, ¿cómo estás mi hermano? Gracias por los likes, tenés un cachimbo de likes, me encanta cuando me suben la adrenalina. Santos Marcos, saludos. José Castillo, bendiciones. Gracias por los likes, por los me gusta. Sadita de Los Ángeles está dando corazoncito. Es que ella siempre da los corazoncitos. Anthony, bendiciones. Kevin, dice que dije que iba a decir amor. Eres el amor de mi vida. Imelda, todo el mundo tiene su corazoncito, ¿verdad? Hay que complacer al ser humano. Saludos, comandos de la libertad. Bendiciones. José Lisandro. Bendiciones a todos. Gracias por estar conectado a esta hora más relajada. Gracias por esos montones de likes. Aquí estoy más relajado, más tranquilo. Jason, mi hermano, saludos. Se me ha desconectado Jason, qué barbaridad. Estamos pendientes, mi hermano. Estaba una camina y se creía ser soberano. Así es, Wildro. Claro que sí. Estaba viendo. Oigan, le voy a contar un secreto. Fíjense que desde que se abrió Radio 15 de septiembre, Nicaragua se ha levantado. La verdad, Radio 15 de septiembre ha venido a despertar el entusiasmo de los campesinos. Dígate al opresor, sentarse a negociar. Gracias, mi Jason. Este, la Radio 15 de septiembre vino a tocar muchos corazones. Yo estoy muy agradecido por eso. Hemos tenido momentos difíciles, momentos de críticas. En esta lucha nos han querido destruir moralmente. Más sin embargo, nosotros sabemos. Yo les voy a decir una cosa. Cuando tú, de otra manera, de una u otra manera, estás haciendo éxito, siempre te van a tocar. Si tu esfuerzo, tu valor no es criticado, no es cuestionado, entonces significa que no importa. Gracias, Somoza, bendiciones. Dígate, John, saludos, bendiciones. Exilio, Nica, que siempre nos está compartiendo en YouTube. Este es un gran elemento. Yo salí para la contra nicaragüense, me integré a la contra en octubre, un 17 de octubre de 1983. Con mis hermanas, nos integramos a la contra. Siendo un campesino, un chigüín, pues, como le decimos, un chaval. En la escuela siempre fui bien imperativo, en la escuela, bien pila, así. Y recuerden que nosotros, después que salíamos de la escuela, salíamos caminando o en bestia, así, para llegar rápido a la casa a comer, escuchar el cuento de Pancho Madrigal. Comíamos y a trabajar, ayudar a los siembro, no era cuestión que nos íbamos a quedar ahí. A las cinco de la mañana estábamos bañando, alistarnos para irnos para la escuela. Es algo muy hermoso que yo realmente nunca voy a dejar de agradecerle a Dios. Haber tenido padres humildes, pero con un sentimiento tan maravilloso y limpio. Con un sentimiento, con algo que no había maldad en esos tiempos nuestros, no había. Yo no miro que esa gente había tenido tantas malas intenciones. Yo no entiendo, y por eso es que los nicaragüenses tenemos que entender por qué estos piricuacos llegaron a matar a nuestra gente, a que nosotros nos integráramos a una guerra desde que llegaron. ¿Por qué nosotros los nicaragüenses seguimos permitiendo eso? Saludos a José Castillo, bendiciones. A María B, saludos, bendiciones. Jess Vic García, saludos. Blanca Nubia, mi hermana, saludos, bendiciones. Blanca Nubia, bendiciones. Tenía tiempo de no ver a Blanca Nubia yo. Bueno, miré que los policías que agarraron a un chavalo y le dispararon a unos imbéciles. Como seis policías contra un chavalo. Eso es lo que a mí me pone pero malo. Y ahora hay un gran problema en Nicaragua. Hay un gran problema. ¿Y las humanas de qué harán? El problema es que estamos en rebeldía. Y necesitamos y vamos a tener que solucionar este tema y picado. Esto se tiene que resolver. Esto se tiene que resolver. Y es muy importante que los andinistas, y lo voy a decir con suavidad, con serenidad y paciencia, dijo Calimán. Ustedes se acuerdan de la novela de Calimán, ¿verdad? El hombre increíble. Esto se tiene que resolver. Si ustedes miran tanto movimiento que tiene el ejército, la policía, es porque cuando el río suena, piedras trae. Y nosotros no vamos a descansar hasta derrocar la dictadura. Por la fuerza. Si ustedes han visto Dios, les voy a hablar de algo que nosotros debemos entender. Dios. Miren lo que está pasando. Dios. No le ha dado la oportunidad, la oportunidad a los corruptos. Doble moral. A los que nos quieren dejar el sandinismo. Sin Ortega. No les ha dado la oportunidad. Ni se las va a dar. La historia política de todos estos MRS, unamos, qué sé yo. No se las va a dar. Dios. Y saben por qué. Porque ellos también son cómplices, pero no son inocentes. Ellos saben lo que andan haciendo. Ahora bien. Ellos trabajan internamente por debajo del agua. El departamento de Estado, como ellos tienen dinero, la verdad, y nosotros el pueblo no tenemos dinero. Ellos se hacen representar los representantes del pueblo de Nicaragua. Pero el problema es que ellos tienen un gran problema que una cosa es lo que digan ellos y otra cosa es lo que diga el pueblo. ¿Me entiendes? Pero ahora ahí les va otra. Mientras estos hijos de putas traidores, escúchense bien, que se les voy a dejar ir suavecito. Mientras estos traidores andaban negociando la lucha del pueblo de Nicaragua, ¿sabe qué hicieron ellos? Se descuidaron de la voluntad del pueblo. Se olvidaron de que hay un pueblo que existe que es el que va a dar el sí. ¿Me entienden? Ya llegó Azucena Cajina, mi hermano. Mire, mire cómo cometen errores. Si los ponemos a analizar, han cometido un montón de errores, errores, errores. Azucena Cajina, mi hermano, saludo. Miren. Han cometido un montón de errores los MRS, hermano. Y solo han ido dando de pico, dando de pico y dando de pico. Se trompiezan por aquí, se enredan por allá. El pueblo los está viendo. El pueblo no es maje. El pueblo los está observando, Azucena Cajina. Está observando a los MRS todavía. Después de tantos años quieren seguir mabando la teta. Qué valor. Colombia pide a la Corte Penal Internacional actúe contra Ortega. Bueno, para más, pues Colombia. Pero es Colombia o es Petro. Tomaron Petro. Ojalá que sea Petro. Aunque no se le cree. Es que son malditos los comunistas. Entonces vinieron los MRS e hicieron la gran vuelta. Entonces le salió esto todo enredado. Miren. Vinieron los MRS e hicieron todo su plan. Y se vinieron a Washington a decir que ellos. Ah, ok, Petro. Ok, perfecto. Eso está bueno. Y pues se le está volteando a Ortega todo. Don Marlon, porque recuerde, recuerde bien que también López Obrador, que es de izquierda, López Obrador, que es de izquierda, también como que le dio su vergazo el día de ayer. ¿Cuándo fue que don López Obrador le habló de Ortega de Nicaragua? Bueno, no sé. Entonces, bueno, entonces resulta que López Obrador también le dio un punto menos a Ortega. Y si Colombia le está dando otro golpe, falta que ver qué es lo que va a hablar el presidente Costa Rica. ¿Verdad? Saludos a Sandra Villatoro. Bendiciones. Denle enlai, hombre, por favor, a la transmisión. Entonces, que no estamos hablando malas palabras. Ya estoy relajado. Entonces, vienen ellos y se han venido dando de pico, trompezando y arriesgando y coloreándose. Ahorita, los MRS quedaron más rojos de lo que estaban. Porque hicieron negociaciones detrás de la espalda del pueblo. Está bien, qué bueno que salieron los presos políticos los de a pie, los muchachos de a pie. Excelente, buenísimo, contento. Pero recordemos que anda esa bandita, ¿verdad? Hay una bandita que donde andan los chamorros, anda Juan Fernando Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga. Hasta el pobre Medardo lo andan metiendo en el gran atol. Este hijo de puta, pobrecito. Dios quiera que Medardo se mejore. Que se recupere. Él tiene su hija. O sea, yo se lo aconsejí a Medardo. No te dejes, no te roces con eso. Digo, puta, que ellos te van a manchar. Pero bueno, ahora ya está. ¿Verdad? Enfermo el hombre. Y yo, bueno, se va a recuperar ya luego. Pero por otro lado, están ese montón de gente que venía también. Porque recordemos que todos esos muchachos que venían, nosotros estamos felices por eso. Porque no fueron los MRS los que hicieron esta acción. Aquí todo el pueblo se levantó diciendo la liberación de los presos políticos. Igual que tenemos 39 y creo que más. Y más en nuestro obispo, Rolando Álvarez. ¿Verdad? Y todos los otros sacerdotes. Entonces, bueno, por un lado los MRS se andan trompezando. Ahí están hechos mierdas. Ya deben de estar bien, no tienen plata. ¿Verdad? Los empresarios, Marco Gil, todo eso más. Los sandinistas, esto. La Dora María Telles. El chino Enocto. Bueno, el chino Enocto es cualquier gato. Es cualquier gajo. ¿Verdad? La Dora María Telles. Bueno, todo eso. Todo eso pericuacada. Y más los que andan revueltos con ellos también. ¿Verdad? Entonces, resulta de que el pueblo es... La loba fue al tranque de Miami. Sí, sí, correcto. Sí, ahí lo vi yo. En un video. Él es un hombre de lucha también. ¿Para qué? Y él no ha sido politiquero. Eso es lo bueno. Es un preso político. Un hombre que peleó, pues. Hay gente que sí, pues. No tuvo, no ha participado en las políticas anteriores ni en las corrupciones. No, 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 no. Hay que ser lo que es. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué irán a hacer estos más del MRS? ¿Por qué no mandaron al chino para Rusia? En realidad, esa gente no puede estar aquí. Yo pienso que todos los nicaragüenses deberíamos de tomar acciones y escribirle al Departamento de Estado que esa gente no puede estar aquí. Porque esa es una vergüenza para los Estados Unidos que estén metiendo esos comunistas incluyendo todos los del MRS que son criminales de lesa humanidad. Yo pienso de que debemos tomar cartas en el asunto sobre eso y escribir a los senadores, escribir a los congresistas sobre esta persona y creo que se va a hacer en esta próxima semana. ¿Verdad? Con nombre y apellido. ¿Verdad? Ya hay gente que se está organizando para repudiar a esta gente, pues. Está bien que se le respete su derecho a la vida. Siempre hablo de los derechos a la vida, pero no podemos nosotros, o sea, permitir incluso los ciudadanos americanos en Estados Unidos, los nicaragüenses, tienen que repudiar eso. Recordemos que ellos son terroristas. Pero bueno, sigamos hacia adelante. Ok, ellos estaban haciendo negociación. Ellos trabajan con cantidades de dinero. Miren, les voy a decir una cosa muy... Y me gusta ser humilde, miren. A mí nunca me ha visto nadie pedir dinero por lo que nosotros hacemos. Y se los voy a hablar con qué humildad. Nosotros, don Marlon y mi persona, yo tengo dos plataformas, tengo Radio La Voz de Abril y tengo Noticiero... Perdón, Radio La Voz de Abril y Radio 15 de Septiembre. Ahora que he tenido una aceptación del pueblo de Nicaragua increíble. Estamos metidos hasta en el último rincón de Nicaragua, en las quebradas, en los ríos, en las cañadas. Allá en Bolinquí, en Bocay, en todos los cerros, quebradas, cañadas, en los teléfonos últimos. Ahí estamos, de todos nuestros hermanos nicaragüenses. Y aquí nunca han visto, pues, que nosotros hayamos pedido... Y que sí, deberían. Deberíamos todas esas plataformas pagarlas. Todos, porque esas son las plataformas que van a estar hablando la verdad todo el tiempo. Pero eso ya depende de la gente, pues, que lo quiera hacer, ¿verdad? Nosotros no tenemos una organización que nos mande dinero para decir, no, pues tú trabajas tanto tiempo y dedicas de tu familia tanto tiempo por esto. No, yo lo estoy haciendo por mi patria. Y si me quedo algún día apalmado, yo le digo a algún amigo mío, mira, hermano, regálame algo ahí para echarle ganas ahí a Auxilio Nica, que está en YouTube, el pobre también, ahí con su teléfono viejo, ahí. Y a veces ni le funciona. Don Marlon, ahorita necesita una computadora. Hay que ayudarle a Don Marlon a conseguir una computadora entre todos. Los que estamos, pues, nosotros en la lucha. Espero que salga de la voluntad de la gente, pues. ¿Verdad? Sabemos que ahorita todos estamos en lucha y hay muchos hermanos que no tienen dinero, pues. Yo tengo un trabajo de 20 años, de 20 años, ¿me entiendes? Yo ya, yo lo mando la orden ahí, los mensajes, mañana van a esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Y yo me, por eso a veces me queda tiempo, pues. Pero, esta gente son millones de dólares los que reciben. Han pedido cantinajes a Lusaí, para, supuestamente, para democraciar el país. Y es triste saber de que hay muchos hermanos nicaragüenses que llegan a este país. Fíjense que esas ONG habían de servir. ¿Saben para qué habían de servir? Esas ONG que no dan ni mierda. Lo único que andan haciendo es pidiendo en nombre del pueblo de Nicaragua. Hombre, y habrían hecho albergue en todos los estados de los Estados Unidos con esas ONG. Albergue y bien atendido, con empleados, con médicos, todo. Albergue habían de hecho, pero no hacen nada. ¿Verdad? Una vez les hice una canción, una vez les canté aquella canción que dice Y robar, robar, robar todo el tiempo otra vez. ¿Me entiendes? Esta gente solo ha ido robando. ¿Verdad? Entonces, tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque esta gente, por un lado, como quisieron traicionar a Ortega, Ortega lo odia. Y por el otro lado, el pueblo. Porque el pueblo ya no los quiere ni ver. Obviamente, nosotros, pues, no vamos a andar haciendo daño a nadie, pues, porque ese no es el objetivo, andar pensando mal de las personas, quererles hacer un daño. Simplemente, lo que nosotros hacemos es denunciar. Nosotros lo que hacemos es denunciar, ¿verdad? Y que la gente se dé cuenta que esas personas no pueden volver a agarrar el mando de nuestro país. Estamos hablando de los piricuacos, pues. Todos son asaloreados de Félix Maradilla Gallada. Su cheque, dice. Entonces, todo eso se tiene que terminar. Viene una lucha más fuerte ahorita. Viene una lucha más fuerte. Hoy me siento orgulloso de estar aquí siempre con mis hermanos nicaragüenses. Y me he sentido orgulloso porque en menos de dos meses hay como unos 22 mil, 22 mil hermanos nicaragüenses que ya están en mi base de datos, ¿verdad? Para trabajar, para chambear en el terreno, para ir a limpiar la ciudad, la ciudad, para tomarnos managua. Y eso solo yo. Ahí tiene Don Marlon cachimbo de gente también. Santiago Aburto tiene un buen plan. ¿Verdad? Me gusta. A Santiago Aburto se los desenmascara al frente. Entonces, son plataformas. Miren, les voy a decir, plataformas reales, originales, que están de la verdad y que tienen todo el pueblo ahorita. BTN Noticias, que es un noticiero profesional, que es Santiago Aburto, que él es periodista. Don Marlon Marchena, que me gusta cuando le dice la vieja hedionda, la más hedionda, ya no sé qué. La vieja más brúa. Y las dos plataformas que tengo yo, que son Radio La Voz de Abril y ahora Radio 15 de Septiembre. Les voy a contar algo que ha venido pasando en los últimos días. El 30 se abrió Radio 15 de Septiembre. Saludos Franklin, mi hermano, bendiciones. Vimar Castillo, saludos a todos, hermanos. Dios los bendiga. A partir de que se abrió Radio 15 de Septiembre, esto se ha puesto bien caliente. Gracias a Dios, bien caliente. y he logrado lo que no logré en cuatro años más, que es tener contacto con todo Nicaragua, a lo interno. Y eso es algo muy emocionante, darme cuenta cuál es el deseo del pueblo Nicaragua. Condecírselo. Condecírselo. Franklin también ha estado firme en la lucha. Franklin, Milton también. Allá lo han hecho mierda, taurines, le mandan a tirar ahí por el tranque Miami, el pobre. Yo le digo a Milton, resista, huevón, resista. Usted haga como que usted es un elefante. La verdad, ustedes saben que el elefante, el cuero del elefante dice de grueso. ¿Cuántas difamaciones nos han hecho nosotros? Nos han volado, ver, una vez una plataforma entera, oígame, echándome gente y atacándonos. Esa vez estuvo duro, estuvo duro eso. Más sin embargo, eso es lo que te hace fuerte, mantenerte firme, mantenerte en tu posición. Yo a nadie le tapo nada. A veces me pongo a hacer canazada aquí con mis hijos, aquí mis hijos son contra, dicen ellos. A no sé si alguien vio alguno de mis programas el otro día donde salió mi hija, que fue el domingo, que el domingo como que fue. Si el domingo fue, ¿verdad? Que mi hija estaba hablando. Hay que darle en el hocico a estos hijos de puta, dice mi hija y mi hija apenas tiene 17 años, va a cumplir 18, pero son todas iguales mi familia. Entonces, si mi familia y 6 millones y pico de nicaragüenses, sus familias, todos le hablamos que lo que puede prevalecer en Nicaragua es la democracia y cada uno que ama ese trabajo a nuestros hijos y que no permitamos que en las escuelas los metan cosas, los sandinistas están perdidos. La estrategia de los sandinistas ha sido toda la vida inculcarles el sandinocomunismo en Nicaragua. Muchos han caído en la trampa, más sin embargo, Daniel Ortega no ha tenido la cantidad de gente que podría haber tenido en 40 años. O sea, los comunistas nunca han convencido a los nicaragüenses en Nicaragua. Nunca los han convencido. No han podido convencernos. Hay un punto muy importante que también yo me he tocado con mucha cautela. Y es el punto si ustedes se hacen una pregunta bueno, nosotros estamos luchando por la democracia. ¿Verdad? Estamos luchando por la libertad de Nicaragua, por la verdadera democracia para que sea República y Granada de Centroamérica. Pero recordemos también de que hay miles de gente que diría yo miles que estaban acompañando a Ortega, ¿verdad? Que eran sandinistas, que algunos algunos de esos sandinistas en su mayoría o podría ser yo millones que se le voltearon a este hipoputa de Ortega. Millones. Todos los nicaragüenses que apoyaron a Ortega y se le voltearon los de Masaya, los de Esteli, los de León, los de Chinandega, los de Managua, los de Monimbó, Masaya, que Monimbó era impenetrable. Toda esa gente tenemos que ser cartelosos porque toda esa gente es muy importante tratarlos bien. Tratarlos bien. ¿Saben por qué? Porque ese es el pueblo. Ese es el pueblo. Si yo, como un ejemplo voy a poner, si yo como presidente de mi país prometo y hago y engaño a la gente y llego al poder engañando y les empiezo a repartir gallinas, chanchos y toda la babosada a todo lo que les sobra a estos hijos de puta. ¿Verdad? Y engañé a engachufar al pueblo y ya cuando se quieren ir les vuelvo a dar lo mismo y lo estoy manteniendo ahí como es lo que hace Ortega. ¿Verdad? Entonces los estoy engañando, los estoy manteniendo, los estoy haciendo serviles a como son. Entonces eso fue el problema que hubo en Nicaragua. Allí quiero llegar a un punto muy importante donde nosotros tenemos que ser conquistadores. Estoy hablando de la ciudadanía, del votante, ¿Verdad? Del diapie. No estoy hablando de las estructuras, ¿Verdad? Porque si nos vamos a las estructuras, a las estructuras, las estructuras son los que han hecho mierda el país. Saludos a Carolina, mi niña, Dios me la bendiga. Andina Torres, saludos. Entonces, para no enredar la cosa, ok, si hay un nuevo mandato en nuestro país, ¿Verdad? Hay un nuevo presidente de Nicaragua que no vuelva a pasar que el presidente, ah, no, yo soy el de los azules y blancos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo soy el de los azules y blancos, ¿Verdad? Yo soy el presidente, estamos platicando ahorita, estamos platicando y comenten, yo soy el de los azules y blancos, un ejemplo, ¿Verdad? Entonces digo, no, yo voy a darles, ¿A dónde están los azules y blancos? Ah, si yo soy azul y blanco, soy, ah, entonces vas a venir y solo al azul y blanco le vas a dar, eso es lo que han ido haciendo Ortega, ¿Verdad? Viene y no es el presidente del pueblo, es el presidente de su partido, ¿Me entiende? En ese caso sería presidente de su partido, ¿Ah? Saludos a Chey Sayer Roig, qué bárbaro, qué nombre, denle like a la transmisión que a mí me gusta, me alegro cuando le dan like, me pongo emocionado, entonces miren, vamos bien, vamos bien en la plática, entonces, ok, si hay un nuevo gobierno democrático, espectacular, que sea puesto por el pueblo, que el pueblo lo elija, que no se elija solo, que hasta los sandinistas van a votar por él, por una propuesta que convenza a la nación, que va a ser el hombre que va a dominar la nación, o va a ser la estructura que va a dominar la nación, sin repetir lo que hemos venido pasando atrás, por lo cierto, que sea un presidente que no diga, no, 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 yo solo le voy a dar a los azules y blancos, no, 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 tiene que ser un gobierno integral, que sea un gobierno para todos los ciudadanos nicaragüenses, un servidor de la nación, para que nadie quede inconforme, el problema de que los presidentes, esto, porque no, ya, a Daniel Ortega ya no es presidente, ¿verdad? para nosotros no es, ¿verdad? Para la OEA es presidente, para la ONU es presidente, incluso para John Biden es presidente, que a John Biden le anda haciendo esquina, compartan la transmisión, saludos a Carlos José Rizo, mi hermano, saludos, bendiciones, Abad Esteo, saludos, Luis Felipe, saludos, Luis Felipe, Dios te bendiga hermano, saludos. Ok, sigamos, le seguimos, ¿qué dicen? Le seguimos para ir avanzando, ver si hay tiempo, le seguimos, ¿qué dicen ustedes? A mí me encanta hablar de los temas porque yo aprendo también. Estamos soñando despiertos. Entonces, vamos a hacer, vamos a seguir con ese ejemplo. Entonces, viene y decir, por lo menos Solonica, vamos a poner, va a ser el presidente Solonica, Exilio Nica, perdón, vamos a poner de presidente Exilio Nica. Tiene que saber Exilio Nica que él va a ser el presidente, el representante de nuestra nación por cuatro años o cinco años, ¿verdad? Ok, está bien, perfecto, vamos bien. A ver, viene Exilio Nica, ya el país está en democracia, ya Estados Unidos va a ayudar, ya va a ayudar la comunidad internacional, van a empezar a dar dinero, van a empezar a invertir en Nicaragua, van a ir inversionistas, va a haber turismo, va a haber los negocios, empieza el trabajo, el vergueo para reconstruir nuestra nación que va a quedar acabada, ¿verdad? Van a haber proyectos, van a haber proyectos para los veteranos de la contra, van a haber proyectos para los veteranos del ejército, de los que dejó Ortega, van a haber proyectos para las madres, van a haber proyectos para los jóvenes, van a haber proyectos para los emprendedores, para los mercaderes, para los comerciantes, para los campesinos, proyectos, tierra, bancos nacionales de desarrollo, va a haber un desmadre que se va a venir encima, ¿verdad? Entonces, allí es donde el presidente que llegó, el líder o el Bukele que llegue, que se yo, tiene que ver de que tiene que ser una ayuda, si van a ayudar a la nación, si van a donar, si van a poner hospitales, si van a hacer proyectos, si van a dar clases, becas, si van a dar proyectos para levantar la economía del país, si van a haber proyectos para las madres, nicaragüenses, para los huérfanos que quedaron de los asesinatos del dictador Daniel Ortega, y van a ver todas esas cosas, ¿verdad? Tiene que ser para todos, no le vas a ir a pedir a un ciudadano, no, enséñame tu bandera, vení con azul y blanco, ¿qué es eso? No, nada, absolutamente nada, para todos, para todos, que justo presidente y tenés tu sueldo, ok, ¿cuánto se fijó para presidente? Ah, dos mil, tres mil dólares por mes, ok, está bien, pues tenés un cachimbo de responsabilidad, y te vale verga, pues va, va, se lo damos, ¿verdad? que le van a tener que dar la gasolina, porque el presidente, pues se tiene que mover, está bien, pues dejémoslo, pero que se mire el progreso, ahora tiene que haber auditoría, tiene que haber auditoría, incluso, auditoría del exterior, por lo menos si el BES, y el Banco Mundial, si los Estados Unidos le da ayuda a Nicaragua, a los próximos gobernantes, tienen que auditoriar, y eso tendría que ponerse, ¿verdad? Ponerse ya firmados, que ellos no den un peso, sin que realmente no reciban, el informe, que en qué gastaron el dinero, ¿estaré bien yo o estaré mal? ¿qué dicen ustedes, muchachos? ¿será como dicen que estoy soñando despierto? Estoy hablando de un futuro, estoy hablando de algo que no vuelva a pasar, los robos, los saqueos, las piñatas, y una de las cosas número uno, en un futuro, pienso yo, que tiene que ser, correcto cambiar todas las leyes, claro que sí, obviamente, arreglar la constitución, que este juez potisó, de madre, que la constitución ahora, es la chamuca la que la hizo, todo eso tiene que desaparecer, y también, pienso que tienen que, tienen que reestructurarse, eliminar el ejército, qué sé yo, o hacer, quitar todas las estructuras, y que no se debe eliminar, y que queden pues los soldados, y se van a poner nuevos, y preparar nueva gente, otra de las cosas que yo pienso, que es bueno ir poniendo todas esas cosas, en la cabeza de la gente, otra cosa, los jóvenes tienen que estudiar, ah, que este joven, ah, que mi hija le gusta la academia militar, ok, te gusta la academia militar, ok, va para la academia militar, hay una de mis hijas, mi hija que quería ir a la militar, y le dijo, no, no, usted no va a militar, no te quiero quitar el sueño, pues no quiero que sufras, pero hay algunas que les gusta, y no les puede quitar el sueño, claro, a la policía, correcto, la policía, es más, la policía hay que eliminarla toda, eso, no te puto, eso si no sirven para nada, en el ejército, hay buenos hombres, buenos hombres preparados, jóvenes preparados, que ya le hice el llamado, que se tienen que desectar, y que se lleven las chachalacas, porque hay que voltearse y le ahorteen, y se los digo con tranquilidad, así con honestidad, uno de los objetivos es, toditas, absolutamente, todas esas estructuras que hay, en Nicaragua, que habían, que manejaban el país políticamente, partidos políticos, que se por él, que la estructura de los liberales, no hablo de los liberales, de la ciudadanía, estoy hablando de las estructuras, porque el pueblo, toda la nación nicaragüense, el partido liberal es el mejor, o no es así, era uno de los mejores, verdad, quien acabó con, con el partido liberal, fue Arnoldo Alemán, cuando el pacto, y después ya todo, se volvió una corrupción, ahora bien, los, veteranos de la contra nicaragüense, para mí, para mí, ya que los comandantes, nos dejaron abandonados, y perdidos, pienso que para, para mí, uno de los, de los puntos, que quiero tocar, en Estados Unidos, que los voy a tocar, y porque ya empecé a tocarlo, es, de que el comandante Enrique Bermúdez Varela, verdad, iban a hacer, que los contras, fuéramos, inscritos, como veteranos, en los Estados Unidos, y eso, y eso quedó, empezado, en Estados Unidos, ¿verdad? Dos, que los veteranos, de la contra, lisiados de guerra, hijos de comando, huérfanos, mujeres, y todo, tengan un proyecto, de vivienda, que ese, ese presidente nuevo, que llegue, tiene que hacerle, gratis, hacerle proyecto, a esos campesinos, sufridos, de la resistencia, nicaragüense, que quedaron, en el abandono, y que muchos, han sido asesinados, todavía, y hasta este tiempo, por la dictadura, por el ejército, ¿verdad? Y son tantas, que hay que hacer, abrir becas, en los países, como Estados Unidos, hacer sociedades, con los Estados Unidos, hay que hacer sociedades, con los Estados Unidos, porque es la potencia, mundial, no sé, los cambios, que vienen, con el orden mundial, eso también, estamos en riesgo, mas sin embargo, ahorita, nosotros, tenemos muchas posibilidades, de recuperar, nuestra patria, de recuperar, nuestra nación, ¿verdad? Otro de los puntos, que yo me gustaría, tocar número uno, uno de los número uno, y eso así, tiene que ser, en un futuro, estoy hablando, todo para el futuro, no estoy hablando, para ahorita, es plan B, para ahorita, son fierros, ahorita, es plan B, estoy hablando, de un futuro, ¿verdad? De un futuro, que todos, los que estuvieron, y participaron, en las políticas, anteriores, del 2018, no puedan, absolutamente, estar, otra vez, en ningún gobierno, desde ahora, y para siempre, amén, les voy a decir, ¿por qué? Porque esa gente, ya tuvo la oportunidad, de poder defender, nuestra nación, política y diplomáticamente, y no lo hicieron, porque esa gente, tuvo muchos años, para denunciar, la corrupción, en Nicaragua, y no lo hacieron, incluyendo diputados, que supuestamente, eran de derecha, es que en Nicaragua, por eso, es que hay mucha gente, que no quiere entender, la situación, y cuál es el pleito, que yo tengo, y que nosotros tenemos, es que esa gente, ya no pueden, no pueden, y si ustedes, pueblo de Nicaragua, ustedes miran, de que esto vuelve a pasar, saquen a patada, cualquier hijo de puta, que se vuelva, a querer colar allí, si ya, ya estuvo, en un, en un mandato, no puede, no puede, es que ya, está manchado, ya, no puede, ya cayó en actos, de corrupción, en Nicaragua, todos los políticos, todos los partidos políticos, toditititos, estaban incluidos, en el, en el, en la corrupción, con Daniel Ortega, ninguno de esos, está bueno, yo lo siento, no tengo nada, en lo personal, pero tienen que ponerse, a pensar esta gente, que ellos tienen que buscar, cómo hacer su vida, y que dejen, que los nuevos, nicaragüenses, los jóvenes, nicaragüenses, empiecen a ser emprendedores, de la nueva historia, de Nicaragua, de un país en democracia, entiende, y yo les digo una cosa, aunque ustedes, podrían creer, no, este, Don Ariasán, porque algunos me dicen, no, que tema es cerrado, o algo otro, me decían, no, Don Ariasán quedó loco de la guerra, me decían que había quedado loco, yo les digo, a lo mejor es cierto, pues me vale, decir que es loco, pero no, es la verdad, si ustedes miran, no he estado confundido, porque yo desde que comencé, empecé a decir, de que lo único que teníamos que hacer, es sacar por la fuerza, este criminal, ¿verdad? dice, dice Luis Felipe, dice Luis Felipe, este 15 de marzo, en el Parque de la Democracia, en San José, Costa Rica, estamos convocando, a una, a una convocatoria, en, dame un segundo, papá, hasta ya se me he perdido, a una convocatoria, en respaldo, a la libertad, de Monseñor Rolando Álvarez, excelente, mañana me lo mandas, metete a Radio 15 de septiembre, Luis Felipe, para, para, para que, para ponerte ahí, si querés entrar a la transmisión, entras y yo te, yo te paso el micrófono, dice Monseñor Rolando Álvarez, y la libertad, de seis millones, de nicaragüenses, qué bonito, así es, seis millones de nicaragüenses, secuestrados, eso está bueno, Luis Felipe, secuestrado, dice, a la libertad, de prensa, a la libertad, de expresión, la libertad, de hermanos, que tienen, en las mazmorras, dice, hermanos, y, en la, en la esperanza, y otras, cárceles, en diferentes departamentos, del país, anunciándolo, por ahí, por favor, claro que sí, claro que sí, hermano, claro que sí, me, mándamelo, mañana a las seis y treinta, es la hora del, del programa, Luis Felipe, llámame, vos tenés mi número ahí, creo de, de whatsapp, de la radio 15, verdad, llámame ahí, y voy a poner ese anuncio, en la radio 15 de septiembre, ok, mi respaldo para ustedes, saludos a Harold, mi hermano, comando de la libertad, también Harold, verdad, y, y toda su familia, entonces, tiene que haber, limpieza total, verdad, no puedes dejar nada, si limpias tu casa, no puedes dejar basura, nosotros queremos limpiar Nicaragua, no podemos dejar basura, no podemos dejar contaminación, tenemos que limpiar, para poner, si vamos a hacer una, a sembrar una siembra, vamos a limpiar el arado, verdad, que hacemos primero, primero cortamos el monte, verdad, después, hacemos la ronda, le metemos juego, lo destroncamos, le metemos todo, empezamos a arar la tierra, y después, cuando está bien limpita, que hasta que esté rojita la milpa, el arado, empezamos a sembrar, verdad, sembrar en lo limpio, para que salga la cosecha, entiende, entonces, que es lo que tenemos que hacer con Nicaragua, agarrar ese Nicaragua, que está tan contaminada, tan sucia, tan sucia, por estos criminales de la deshumanidad, estos piricuacos, estos traidores, estos, ya no sé ni cómo decirle, ni si traidores a eso, esa gente, o asesinos, qué sé yo, esos sandinistas, que tienen tan contaminada nuestra nación, verdad, y que nosotros limpiemos todo eso, le metamos juego, y no importa que quede en ceniza, pero vamos a reconstruir una nueva Nicaragua, maravillosa, linda, donde salgan unos jardines bellos, donde reverdezca la libertad, la alegría, donde estemos, donde amanezcamos en las calles, platicando, como nicaragüenses somos tan habladores, ahí en la calle, el vecino, tranquilo, sacamos la silla, ahorita nadie puede sacar la silla, atentarse afuera, como la ven, y yo sé, y tengo el presentimiento, se lo digo, yo soy muy cristiano, en mi casa nadie se cuesta sin orar, ni de día, ni de la mañana, ni en la noche, es que eso es un deber, es una responsabilidad, entonces, hacer gente buena, eso que anda haciendo Daniel Ortega, y Daniel Ortega que está acabado, Daniel Ortega sabe que está acabado, si nosotros le llamamos, y yo he llamado a los plebiscitos, o he llamado a la nación, dale pues Daniel Ortega, es más que ojalá le llegue este mensaje, dale, convocá, a una convocatoria, y danos la oportunidad, que convoquemos a la nación, dale la oportunidad, y, así, de buena buena, que convoque, Ortega, que convoque, que nos midamos, y yo le aseguro, que Managua no se alcanza, de Nicaragüenza, y así se va a ver, el puchito de piricuacos, así, que dé la oportunidad, que la dé, no la va a hacer, porque no se van a resistir, el dolor, estos hijos de puta, están heridos, ahí es que yo no me contengo, yo decir malas palabras, Señor, saludos a Janet Montoya, bendiciones, Dan Ríos, saludo, María Rodríguez, saludo, mi hermano, si nosotros, si esta imagen, dijera, ni modo, pues, dejemos los que hagan, probá, Ortega, probá, date ese gusto, probá, no, date ese gusto, que sí, diste una convocatoria, y que demostrarte, te vamos a mostrar, que no vamos a hallar, no vamos a hallar, ni por dónde pasar, ¿me entienden?, que pruebe, que nos pruebe, lo retamos, este hijo de puta, se cagan, se cagan, es más, no van a salir mejor, o son tan sinvergüenzas, que también se van a vestir, de azul y blanco, ay Dios mío, esto que le está pasando, a los pides, está terrible para ellos, lo que pasa, es que los maes, son, se hacen morir, pues, vergüenza, ellos les da vergüenza, para ellos es duro, lo que les está pasando, andan con el sandinismo adentro, pero no se ponen, no se ponen una bandera, roja y negra, ¿por qué no?, se le echan en la bolsa, y se quieren arriesgar, a ponérsela, y no, porque saben, de que hay una nación, en rebeldía, y también les da miedo, y esto que no tenemos armas, si tuviéramos los fierritos, no, no, esta cagada que les ha pasado, los pides, esta vez, y está duro, y saben qué muchachos, lo peor que me dan ganas de reír, de que ellos, andan desplazando el ejército, para amedrentar al pueblo, ¿me entiendes?, y Daniel sabe, que también hay muchos soldados, que se le están, que ya están volteados, pues muchos soldados, que están esperando nada más al pueblo, para irse del lado del pueblo, y ahí va a estar lo terrible, ahora, ¿qué van a hacer?, o sea, van a estar sufriendo así, si es como decimos nosotros, miren, esta es cagada la que les ha pasado a estos andinistas, yo me pongo a analizar, y me pongo a reír al mismo tiempo, qué cagada la que les está pasando, estoy de puta, si lo ponemos a ver del lado positivo, muchachos, miren, ya, sin que enojarse sin nadie, los ponemos a analizar lo que les está pasando a estos pides, estos máses no han tenido paz, tienen a la comunidad internacional también, aunque la comunidad internacional no se pronuncia, no sé por qué, pero la tienen en su contra, la OEA está con el culo a dos manos también, porque la OEA no ha podido resolver un problema, y por eso vale la pena que sigamos en resistencia, ahora, todo ese montón de sandinistas, todo eso que se voltearon, ya de una vez, sáquense el sandinismo de la cabeza, esto no va a pasar, o sea, ya, ya, resígnense, resígnense, porque Daniel Ortega ya no vale ni para pura mierda, no sabe decirme para nada, ya, si no les ha podido resolver ni a los sandinistas, y se quedó solo con los testaferros ahora, Fidel Moreno y todo el grupo allí, ese grupo es pequeño, porque yo les aseguro que si hubiera una convocatoria, si hubiera que toda la oportunidad, que toda la nación se fuera para atrás, Daniel Ortega, y es más, le damos la oportunidad de que agarre el avión a este hijueputa, con toda su raza, ¿me entiendes?, que se vayan todos esos de la chanchera, pues, yo no sé si van a quedar en el aire, eso yo no lo sé, o se va a caer el avión, pero miren, el problema es de aquí, esta es cagada la que le está pasando, miren, son tantos horrores y errores que ha cometido Daniel Ortega, y todo por estar peleando con esa chamuque, hueputa, ese puto chico enoc, chino enoc, ese maje le pasó esta gran cagada, si ese maje que pensaba estar al lado de Ortega ya, estaba haciendo su fuerza, pero también no debemos de confiarle, porque es que no crean de que es mentira, de que ellos lo montaron al avión sin saber, todos sabían, menos los presos políticos, los chavalos, los que no han sido políticos, los políticos, los presos políticos, los verdaderos presos políticos, los otros son políticos presos, los precandidatos, ¿verdad?, una cosa es ser político preso, que te lanzaste a una candidatura, a una oposición, para sacar a Ortega, o por lo menos, porque sea por elecciones, esos son políticos presos, esos son los que han andado buscando negociaciones, el resto de muchachos que andaba ahí, esa es, gracias a Dios que esa gente está libre, ¿verdad?, gracias a Dios por sus familiares, porque nosotros hemos pedido liberación para ellos, hay que ser muy claro, para que no confundan, no, don Arijas San, vuela verga, no, yo no le vuelo verga a los presos políticos, no, yo le vuelo verga a los políticos presos, porque ellos no nos hicieron caso, ¿verdad?, ahora, ahora, miren, yo cuando me dicen, vos sos de Nicaragua, sí, de Ortega, no, le digo, no me digas eso, por favor, le digo, sinceramente, yo siento vergüenza por la gente que ha dominado mi país, mi afrento de ellos, me da vergüenza, no, no tolero eso, ¿verdad?, no tolero, porque me da vergüenza, pues, ¿verdad?, da vergüenza la cultura de la cochina política que se ha manejado en Nicaragua, ¿verdad?, pero más sin embargo, ahorita estamos, vamos a entrar en una etapa muy delicada en Nicaragua, muy delicada que vamos a entrar a cosas mayores, ¿verdad?, y yo lo siento, pues, pero aquí esto no se va a ir por una caída suave, ni tampoco se va a ir por lo que el Departamento de Estado diga, es que lo que yo tengo conocimiento de las puras bases, pues, de Ea del Interno en Nicaragua, de todo el territorio nacional, de todito el territorio nacional, hasta el más campesino el más humilde, hasta el chaval o la chavala, ¿verdad?, que escuchan, están escuchando las programaciones de Don Marlo Marchena, de mí, de Radio 15 de Septiembre, que los dos estamos transmitiendo simultáneamente, es impresionante, y lo que los politiqueros no visualizan, de que ellos cuando miran el dinero, ellos se olvidan de la gente, ese es el problema, que no piensan en el valor y en el sentimiento del pueblo, ¿verdad?, pero siento de que en este tiempo, de que estos politiqueros han andado haciendo eso, enfocados nada más en el dinero, en la fama, en el poder, pues nosotros ahí hemos estado humildemente y hablando todos los días con la gente, no hemos parado, y seguimos para adelante, hasta vencer, y si no hay paz para uno, no habrá paz para ninguno, y yo sé que Daniel Ortega no aguanta, tiene una presión, ese más de man tiene hasta anestesiado, bien drogado, porque tiene el lupo, tiene ya tan saime, creo que tiene más. esperemos que Dios nos dé salud a todos, esperemos que Dios nos ayude a entender, que nos dé sabiduría, que nos dé salud, mucha salud, que nos proteja a Dios, porque realmente Dios es el único que nos ha protegido, en estas situaciones, y ojalá que terminemos con esos grupos criminales que han venido destruyendo nuestra nación, de izquierda y derecha, yo soy muy claro, de izquierda y derecha, yo no voy a estar, que Ortega no está solo ahí, ¿cuántos eran los que decidían para hacer elecciones en Nicaragua? háganme el favor, ¿cuántos? decidiendo por un poco, y si quieren seguir decidiendo por la nación, decidiendo por la nación, y eso no va a pasar, ahora, si a mí me tocara decirle a los nicaragüenses, ¿saben qué muchachos? bueno, hagamos otra cosa pues, si en un futuro esto se va, se va, un futuro esto se va a, a elecciones, allá en un futuro, después que se arme un bargueo en Nicaragua, y que saquemos a esta gente, porque no se van a ir por voluntad, vamos a retar a los MRS pues, retémosle, a ver quién tiene más convocatoria, retémosle, o sea, yo estoy retando a los Piri, a los Repiri, a los Recontrapiri, a los Zapa, a los Cepesapo, a Daniel Ortega, a los MRS, a todos esos, nosotros vamos a ser, el pueblo vamos a ser historia, y en esta nueva lucha, en este reinicio de la lucha, uno de los 2022 dice, 222, hay alguno ahí que quiera comentar, mire uno ahí, ah, quiero, si alguno de ustedes sabe, de los muchachos que quieran participar, en el programa Radio 15 de septiembre, de los 22, de los de a pie, me avisan hoy, me avisan, yo quiero entrevistar, a los muchachos jóvenes, a los que se acalieron presos, quiero a que hablen, que participen ellos, en el programa Radio 15 de septiembre, o en Radio La Voz de Abril, una entrevista exclusiva, verdad, porque ellos, ellos son buenos, ellos son buenos todos, entonces, gracias por quitarles su tiempo, les agradezco, que pasen buenas noches, ya saben, el programa Radio 15 de septiembre, a las 9.30, a las 6.30 de la tarde, hora de Nicaragua, vamos a estar tocando temas importantes, vamos a seguir adelante, debemos de seguir unificando, verdad, hablando la verdad, ser sinceros, hablar también con estos que se desertaron de Ortega, es muy importante, los que son de a pie, estamos hablando de los que son de a pie, que hay gente que son más opositores que los azules y blancos, que andaban engañando, que eran azules y blancos, y eran infiltrados, ¿me entienden? hay que ser claros, hay que ser claros, porque no podemos hablar con la mentira, entonces, muchos hicieron desastre, muchos andaban solo por conseguir dinero, y dinero, y dinero, y de dinero, y dinero, gracias Carolina, que Dios me la bendiga, entonces, no, eso es un vicio, está bueno ayudarles, pero, ya si ya pasó un año, otro año, y esa gente nunca trabajó, y ya te andan pidiendo, y pidiendo, y anda, no, 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 eso no, eso no tampoco, porque aquí nosotros también tenemos familia, también tenemos hijos, y yo, les digo sinceramente, nosotros tenemos muchas necesidades, en nuestras plataformas, porque nosotros no tenemos financieros, financiamiento de nadie, no, no da ni un peso, pero más sin embargo, lo hacemos, porque lo hacemos, y no dejamos, que la lucha se caiga, si ustedes miren, hubo un tiempo en Nicaragua, que nadie, que se había caído todo el mundo, y nosotros nunca paramos, nunca paramos, de animar a la gente, y, así sucesivamente, hemos venido trabajando, y vamos, y hemos logrado el éxito, el éxito, no es solo, solo estar en los momentos buenos, las personas exitosas, lo logran en todo el tiempo, para la persona exitosa, todo el tiempo es bueno, tanto los tiempos malos, como los tiempos buenos, tenemos que estar preparados, para todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Saludos a Italien Salablanca, saludo también, a Italien Salablanca, nunca he tenido una, conversación con él, pero sí sé que es una buena persona, y me gusta ver sus likes, he aprendido, yo aprendo de todo, yo aprendo de todo, yo soy humilde, aprendo de todo, ¿verdad? y me siento, me siento con el pueblo, con la comunidad, con el barrio, aunque yo ya tengo muchos años, de vivir aquí, pues yo ya no tengo familia, en Nicaragua, yo ya no quedo nada, en mi familia en Nicaragua, yo en Nicaragua, no tengo nada, ni donde caer muerto, pero no me importa, yo sé que me estoy hecho, de tantos amigos, ahorita en la lucha, que yo sé que ahí me acomodan, que sé dónde ponen, al bar del caballo, no me importa, pero lo sé, que con tal estemos libres, el resto no me importa, no me importa, se los digo, ahí me acomodo, con cualquiera, ahí estoy, ahí no me importa, me entiende, en una cama de tabla, o en una hamaca, donde sea, dormimos, nosotros comando, entonces, esas cosas, todas son importantes, tenemos que aprender, a no, a, a escuchar, también, la opinión, de los demás, porque, si estamos, en esta lucha, tratando de, de, de hacer bulla, por Nicaragua, tenemos que aprender, a respetar las opiniones, y también, tenemos que aprender, a ser definidos, en nuestra lucha, o estamos por la democracia, o queremos compartir, también, democracia, por media mitad, ah, democracia, una parte, para el comunismo, y otra parte, para la democracia, que es eso, solo en Nicaragua, si ha visto eso, no puedes comer, en el mismo plato, con el enemigo, no puedes compartir, la presidencia, con el enemigo, la, la democracia, se convive, entre las naciones, no se comparte, con el enemigo, porque el enemigo, es enemigo, el enemigo, Daniel Ortega, es enemigo, de la democracia, los comunistas, son enemigos nuestros, ellos son, ellos nos han hecho, mucho daño, emocionalmente, psicológicamente, nos han destruido, nos han matado familiares, nos han robado, han piñateado, han destruido el país, ahí se están robando, todo el oro, todo el oro, se están robando, son cantidades, de camiones, que están robando, en toda la zona, de aéreos, y una para abajo, cantidades de oro, están sacando, y de quien es eso, es del pueblo, por eso están, matan a los misquitos, por el oro, los sinvergüenzas, y ahí es el ejército, que está haciendo eso, es el ejército, que está haciendo eso, así de fácil, el ejército, así que, y tengo pendiente, Lenín, poneme, llamame a mi, a mi whatsapp, porque quiero también, hacerte una entrevista a ti, pasarte al programa, porque tengo una conversación pendiente, y además, me ha gustado siempre, Lenín, y no nos conocemos, porque no nos conocemos, verdad, porque yo no vivo en Miami, no vivo en California, no vivo en, en los lugares, donde llegan los más, este, los nicaragüenses, yo cuando me he ido, me he ido en avión, para Miami, a Nueva York, a Washington, he ido en, a otro estado, en avión, verdad, pero donde estoy yo, yo vivo aislado, yo tengo muchos años, de vivir aislado, solo mi familia, cuando vienen a visitar aquí, a la casa, y eso es todo, después, es puro silencio, es puro silencio, yo, o sea, no sé, así es mi vida, aislado, yo vivo aislado, no me revuelvo con nadie, yo no miro, casi a nadie, yo no miro, solo cuando he ido a Miami, he ido así a los eventos, o han habido eventos, en Texas, voy, pero de allí, yo no, yo no, no conozco a nadie, no miro a nadie, no tengo casi, contacto, cercano, con, con más gente, con más nicaragüenses, que cerca, nada más por las redes, por teléfono, y algunos que otros, que miro, por allá, y los visito, nada más, poquito, así, o me visitan, casi no me visitan, nadie en mi casa, pero los visito, así, únicamente mi casa, solo llevo a mi familia, mi familia, nada más, más sin embargo, desde que yo, pues, sufrí un atentado, este, que fue muy duro para mí, este, fue que, vivo a como vivo ahora, cosas que uno a veces, cosas que pasan, verdad, y siempre por estar en, en contra del comunismo, entonces, me acostumbré, a esa vida, a esa vida, del aislamiento, del apartado, aquí, con niños, mi única alegría, mis hijos, cuando me visitan, y si no, pues, estamos solitos, aquí en la casa, entonces, más sin embargo, hay un dicho que dice, mejor, el buey, solo se lambe, en este, pero en este sentido, necesitamos unirnos, verdad, para lograr nuestro objetivo, verdad, la unidad, es algo muy grande, la unidad, pero, quiero también, determinar un punto, muy importante, que toqué una vez, en Miami, que lo he tocado, en mis programas, es, unidad, recuerden que los unamos, andan pidiendo unidad, los unamos, y los unamos, son los andinistas, los MRS, pues, entonces, hay que identificar, qué tipo de unidad, que es la que queremos, o para qué queremos la unidad, en ese sentido, la unidad, que yo predico, la que yo quiero, es la misma unidad, que quiere, Lenin Salablanca, que tienen todos ustedes, unidad, para derrocar, a estos, y limpiar nuestro país, para eso, es que yo me puedo unir, con cualquiera, si me dice a mí, vamos a unirnos, para sacar a la dictadura, limpiar nuestro país, regresar a nuestra nación, esa es la unidad, que yo quiero, yo no quiero, una unidad, para llevar a mi país, al fracaso, a la dictadura, al sandinismo, al comunismo, a esta banda, de criminales, que hay en otro país, esa unidad, no la quiero yo, lo siento, pero yo no me puedo unir, con los que han asesinado, a mis hermanos, esa es, una unidad, que yo quiero, unidad, pero, para derrocar a la dictadura, unidad, para mí en este momento, la unidad que yo quiero, en mi país, es la unidad, plan B, para el plan B, porque ya no hay, de otra manera, vuelvo y repito, hemos agotado, todas las alternativas, verdad, de, 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 de unidad, para ver si hay una solución, en mi país, por la diplomacia, la diplomacia, le valimos verga, la comunidad internacional, la ONU, le valimos verga, a Estados Unidos, ahí andan besuqueándose, ahí con los piricuacos, eso es vergonzoso, que, que en este país, estén metiendo los piricuacos, no eso, si no lo tolero, no, entonces ahora van a estar, inseguros también, en Estados Unidos, ¿eh? ¿eh? Entonces, es muy importante, que todos mis hermanos, nicaragüenses, nos sintamos unidos, que nos juntamos unidos, hay que unirse, para sacar a esta gente, todos somos importantes, ya llegó Karencita, mi niña preciosa, ¿cómo estamos? Saludos, bendiciones, Ayanele Oliva, saludo, Yonele, Ayanele, saludo, bendiciones, Bismarra, saludo Bismarra, Yerdi Tercero, saludo, bendiciones, Saida Franklin, Saida Franklin, saludo, Marisa, Royes, Rivera, saludo, bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos, y gracias por haber compartido, y estaba este momento en mi casa, aquí relajado, ¿verdad? Luchando por nuestra patria, yo pienso que este año, vamos a lograr el éxito, pero tenemos que tomar decisiones, y tenemos que saber, de que realmente, cuál es el objetivo, ¿verdad? El objetivo no es andar peleando, ni atacando a ningún hermano, ni andar dañando, eso no va, eso no va conmigo, no me gusta, no me gusta, a mí me han atacado, y yo le digo, ay, dale, pues, atacame, dale, dale, date gusto, si querés, no, no, yo no pierdo mi mentalidad, personas que atacan, el uno, hermano, atacan, si el objetivo es la dictadura, pues, ¿ah? La dictadura es nuestro objetivo, limpiar nuestro país, limpiar la corrupción, poner un nuevo sistema ya, la democracia en Nicaragua, ¿verdad? Y tenemos que madurar ya a estas alturas, de andar peleándonos entre nosotros, eso no es correcto, yo no lo veo correcto, si alguien me quiere ofender a mí, que se dé gusto, que me ofenda, que me diga, que me han dicho que soy pire, me han dicho que soy paramilitar, y estando en Estados Unidos, 24 años, ¿hm? Yo no he visto un paramilitar, porque yo he estado en Nicaragua, aquí en Estados Unidos, más sin embargo, tenés que aguantar, es parte de la lucha, si yo le pongo mente a eso, entonces me van a destruir, ¿hm? Así que, eh, así que, gracias hermanos nicaragüenses, saludos a mi hermano, Mac Lima, saludos, saludos, José Castillo, saludos, bendiciones a todos, así que, bueno, pues, sigamos adelante, los espero mañana, en el programa Radio 15 de septiembre, Lenín, ahí te espero, ¿viste? y Bismar, deja de estar peleando con tus hermanos, ¿viste? Recomendaciones, no andés peleando con los hermanos, ya párele a eso, ya no quiero ver a nadie, ningún hermano peleando, y si ustedes miren que un magia anda peleando, ya no, 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 no le pongan atención, es que ya no cabe eso en esta lucha, no me cabe ya eso en esta lucha, ya no sigamos haciendo los daños entre nosotros, porque el problema es de que entonces el pleito lo estamos volviendo entre nosotros, y los estamos olvidando el objetivo, primero el objetivo, primero la dictadura, si alguien no te cae bien, mejor callar, no debemos andar haciendo esas cosas, no, 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 no debemos andar peleando, no, no, no estoy de acuerdo en eso, verdad, no nos conocemos en persona, a veces algunos hermanos nos hemos dado un abrazo, no sabemos sus sentimientos, no sabemos su dolor, no es ese, pues yo para mí, sé que hay una dictadura en Nicaragua, que nos ha dañado, que nos ha arruinado a todos, sé que existen los paramilitares, sé que existen los andinistas, sé que todos los, todos estos del MRS, sé que a eso sí yo los critico, pues y les doy duro, porque es la verdad, verdad, porque ellos son, pues saben lo que han hecho, verdad, y todo el mundo lo sabe, pero el resto, el resto no, yo, yo no puedo andar, además no sé la vida, es como de ellos, como ha sido, verdad, y no se puede, no podemos, no podemos, tenemos que arreglar esas cosas, tenemos que ser felices, porque cuando vos estás, eh, enfocado en que me cae mal, eh, no sos feliz, no sos feliz, tenemos que cambiar y tratar de ser felices, para que podamos ser felices a los demás, es que los nicaragüenses que están presos, a Rolando Álvarez, no les sirve que nosotros estemos peleando, ¿ah? ¿no? entonces, no nos sirve que nosotros nos estemos peleando, no, 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 yo le pido a Dios, verdad, que todos nos controlemos y que logremos, pucha, y que terminar con esto, pues, salir adelante, que estemos disfrutando todo, entonces dice, ah, dice Lenín, Lenín me está diciendo que lea, dice, yo soy sandinista, yo soy MDS, yo soy PLC, yo soy conservador, yo soy lo que los demás no me quieren, pero soy el que pienso para, el que pienso, pero también soy el sentimiento de nuestra Nicaragua, claro que sí, sin distingo, de creencias, claro que sí, excelente, sí, es que debemos de también tener, porque tenemos que aprender también a respetarnos, miren, ya me iba a ir, pero estos muchachos que están peleando no me gustan, miren, ok, yo estoy hablando del bien, en mi transmisión, yo soy un activista, por la democracia, por la justicia, por la hermandad, por la solidaridad, por la cristiandad, ¿verdad? Si yo predico esto, si yo estoy haciendo esto, yo tengo que dar el ejemplo, porque si yo no doy el ejemplo, si yo actúo mal, entonces qué chingados estoy, qué mensaje le voy a llevar yo a mi gente, cuál es el mensaje de pacificación, de amor entre nosotros le voy a llevar, si yo estoy haciendo conflicto, si yo estoy peleando con mi hermano, si yo estoy denigrando a mi hermano, si yo estoy señalando a mi hermano, qué, qué, con qué carácter yo le voy a ayudar, y decir a las buenas generaciones, yo te prometo que en mi país, vamos a reinar la democracia, vamos a trabajar con amor, vamos a dejar el odio, el egoísmo, la envidia, los malas costumbres, el pleito, andar señalando al otro, no, eso no cabe aquí, aquí no cabe señalar a nadie en lo personal, aquí lo que cabe es la libertad de Nicaragua, aquí lo que cabe es que todos estemos por un bien común, eso es lo que se quiere aquí, de ahí, cuando se termine todo esto muchachos, cuando se termine, gracias Irma, Dios me la bendiga, salude, gracias por estar conectada mi niña, Dios me la bendiga, cuídese, ya sabe, estamos aquí, los espero mañana, en el programa Radio 15 de septiembre, y en la mañana a veces, hago el programa de noticia matutino también, y más adelante, vamos a reponer, bueno, yo tengo ya el A, B, María, ya saben, ese de la ópera, me encanta también, ya tengo mucha música, tengo demasiada música, tengo también video, que en algún momento, lo que pasa es que por el tiempo no se puede pasar todo, de la contra, de la Navidad Roja, desde el inicio, que llegaron los andinistas al poder, empezaron a matar, las decapitaciones, las torturas, todo eso se está amaneciendo en Radio 15 de septiembre, verdad, y también viene un proyecto bueno, pues, para, para la lucha. Entonces, yo conozco a Bismar, también es buena persona, ha sido un hombre luchador también, Bismar, ha sido un hombre bien luchador también, no tengo nada en contra de Bismar, no tengo nada, a Lenín, lo he visto, me encanta, me encanta, como Lenín se apaleparaba a los andinistas allá, verdad, me encanta su manera, eso, eso me siento bien, pues, y sigue así hermano, sigue así, no bajen la guardia, no peleen, no, 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 no podemos estar, no hay espacio para eso aquí. Bueno, así que pues, gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga, bendiciones, Dios quiera que todos logremos estar bien, y seguir adelante, como hermanos, como hermanos, que Dios me los bendiga, que pasen buenas noches, dice, luchemos por el resto de presos políticos, ah, claro, sí, claro que sí, a ellos tenemos que seguirle, tenemos que seguirle, sin parar, es que esta lucha no se ha terminado, no se ha terminado, no se ha terminado, aquí, vamos para adelante, que vamos para adelante, y vamos para adelante, y solo para adelante, ni un paso atrás, que Dios me los bendiga, y pasen buenas noches, y nos vemos mañana, saben, oren para acostarse, oren para acostarse, que Dios me los bendiga, pasen buenas noches.